Nos estaba quedando dentro de la compañía, el área de administración. Somos más de 100 personas acá y la verdad que estamos muy felices de poder desarrollar esta actividad que le da y le imprime la mística que Blumar siempre ha tenido. Más de 1.200 personas participaron este año, pudieron conocer el propósito de Blumar, vivirlo. Enseñamos 8 estaciones que representan cada uno de los principios conductuales de Blumar, que en el fondo son los comportamientos que le dan soporte de propósito. Son 8 estaciones que están representando los 8 principios conductuales. Entonces hay una que tiene que ver con cuidar el medio ambiente, el entorno, esta que tiene que ver con atreverse a decir las cosas, respetando siempre la opinión de los demás. Trabajo en equipo, apoyarse unos con otros, que el compañero puede, que todos podemos. Me gustó mucho porque en definitiva nos permitió hablar de Blumar y hacernos como un autoanálisis que tanto sabemos de Blumar y ver cómo nos vemos desde afuera. Azarillo, en donde no podíamos comunicarnos, teníamos todos los ojos vendados, en donde solo había un líder y que refleja mucho los cargos gerenciales que tiene la empresa. Me gustó la de la balsa porque partimos súper adrenalílicos, así como súper espontáneos. Y además nos costó y por eso llego cansado en la del remo, armar las callas que en el fondo con los pales arriba. Salimos todos contentos, creo que es una actividad que yo los veía todos alegres. Por lo tanto creo que ha sido una actividad exitosa que yo he visto de trabajo como compañía. Y eso es fabuloso cuando llegas a la pega con harto ánimo y quieres continuar trabajando con tu equipo de trabajo.